A sólo tres días del fallo acá en Lima se inauguró una feria gastronómica chileno-peruana auspiciada por el alcalde de la exclusiva comuna de La Molina. Simplemente esperamos el día 27 y el 28 será otra historia y una mirada hacia el futuro, pero una mirada al futuro como hermanos. Una de las muestras más evidentes de esta mirada calma e integradora que tienen las autoridades peruanas respecto del fallo de la Haya es la embajada chilena aquí en Lima a mis espaldas. No tiene ninguna Guardia Especial de Seguridad y de hecho hay ciudadanos peruanos haciendo normales trámites para ingresar a nuestro país. El embajador Don Fabio Bío Ugarte resultó ser un antiguo y entrañable conocido. Me da mucho gusto verlo acá Rafael, porque nos vimos hace... Cuando yo era embajador en Venezuela usted fue a cubrir ahí unas situaciones que habían complejas y yo lo obligué a comprarse un chaleco con chabalas. No es el caso ahora, estamos hablando de otro tema totalmente distinto, pero también muy importante para el país. El diplomático figura hoy en los principales diarios peruanos a causa de su reunión ayer con el presidente Ollanta Humala cuando las carcajadas de ambos rompieron el silencio sepulcral de la ceremonia en la que el mandatario recibió a todo el cuerpo diplomático. Intercambiamos bromas sobre el vino, sobre el pisco, cómo íbamos a celebrar. Fue un acto protocolar distendido y que yo creo que así tenemos que enfocar las cosas independientemente del tema de fondos, que es un tema serio y un tema complicado. El embajador halaga el tratamiento que se ha dado al tema de la Haya desde las autoridades peruanas. A nivel de gobierno y a nivel de las autoridades y en general de los parlamentarios se ha tomado con mucha altura. Hay excepciones, evidentemente. Me han preguntado mucho por las declaraciones del presidente García, por ejemplo, y el embandenamiento. Yo respondo siempre lo mismo. Este es un asunto peruano. Es un asunto que nosotros no tenemos nada que decir. Perú sabrá cómo usa sus emblemas nacionales. En cuanto a titulares como este, los considera vestigios del pasado. Mucha gente hace análisis de la relación peruana con una visión de hace 20 años atrás o 15 años atrás. Han cambiado la relación. Hoy día tenemos una colonia, comunidad peruana de 150.000 personas en Chile que trabajan y que están integradas. Eso no existía antes. Nuestro embajador se muestra optimista respecto del fallo y esperanzado sobre el futuro. Hay un compromiso de honor a nivel presidencial de respetar y acatar el fallo. Como un eco de sus palabras, estos dos adolescentes limeños improvisan en tono hip hopero sobre el fallo de la Haya. Nosotros siempre seguimos Chile y Perú aquí con la actitud, metiendo y demostrando de corazón que sale la improvisación de mi nación y lo digo en América. Mira esta lírica bien venérica. La digo con la lírica. Mira que ya me... Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Felicidades. Bien.